Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Lo que Varys Baktas hizo para hacer las paces con Yagmur Yuxel conmovió a todos. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La relación entre Varys Baktas y Yagmur Yuxel, dos nombres muy conocidos en el mundo del cine y las series de televisión turcas, ha estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, los acontecimientos recientes se han convertido en una historia de paz que toca a todos. La relación de Baktas y Yagmur Yuxel pasó a primer plano con desacuerdos y discusiones de vez en cuando, e incluso apareció en la prensa sensacionalista con noticias de su separación. Sin embargo, parece que esta historia de amor aún no ha terminado. Recientemente, el hielo entre Baktas y Yagmur Yuxel comenzó a derretirse. Los sinceros intentos de la pareja por darle otra oportunidad a su relación y resolver sus desacuerdos impresionaron profundamente a todos. Los esfuerzos de Baktas y Yuxel por reparar su relación afectaron no sólo su propia felicidad, sino también la de la audiencia. El deseo de la pareja de redescubrir el amor y la devoción mutua fue recibido con gran alegría en el mundo de las revistas. Los esfuerzos de Baris Baktas y Yagmur Yuxel por lograr la paz se convirtieron en un rayo de esperanza en el mundo de las revistas. La decisión de la pareja de unirse a pesar de las dificultades que vivieron en el pasado reveló el poder del amor y la capacidad de aprender de los errores. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo. Te amo.